Buenas, vamos a trabajar en el capítulo 10, 10.1, y aunque no hemos dejado los triángulos completamente atrás, vamos ahora a añadir y entrar al mundo de los círculos. Así que, como todo nuevo capítulo, empezamos por las áreas más sencillas, por los conceptos, y más que nada, pues por el vocabulario. Así que, voy a explicar el vocabulario a través de esta ilustración que está aquí. Bien, como vemos, tenemos un círculo, tenemos un punto justo en el mismo medio, y los segmentos que vienen desde el borde hacia el centro es lo que llamamos un radio. Así que, en este caso, tenemos el segmento FD, es un radio, el segmento FB, es otro radio, el segmento FC, es otro radio, y aquí están todos los radios marcados, y ves que los, como los escriben, le ponen el segmento arriba. Claro, como la distancia de aquí, aquí es la misma, que de F a B, y de la misma distancia, porque esto está en el medio, y es un círculo perfecto, vamos a decir, pues los radios son congruentes, son iguales. Un radio, le llamamos a uno de estos segmentos, le llamamos radio. En español, cuando le hablamos en plural, serían radios, pero en inglés le llamamos radios. Así que, es una palabra que van a escuchar a menudo. Así que, aquí tenemos, este es el radio. Ahora, cuando tenemos este radio, y tenemos otro radio, y completo cubre el segmento que va de borde a borde, esa línea que se constituye dos radios, se llama un diámetro. El diámetro va de borde a borde, el radio va del medio hacia el borde. Así que, matemáticamente, podemos decir que en un diámetro hay dos radios, o que el radio multiplicado por dos es un diámetro. Hay un nuevo concepto que no es tan común, y es el que le llamamos cord, o cuerda. Aquí está la palabra, C-H-O-R-D. Y el cord va desde un borde hacia el otro borde. Así que, el segmento E-A es un cord. El segmento D-B también es otro cord. Sin embargo, para que este cord D-B sea también diámetro, el diámetro tiene que cruzar justo y pasar por el justo, el mismo medio, que sería el punto F. De modo que el diámetro es un cord más específico, porque el diámetro está obligatoriamente, tiene que pasar por el centro. Y el cord, lo que se llama cord, puede estar en diferentes lugares dentro del círculo, y no necesariamente tiene que pasar por el centro. Así que, cord, ¿qué tenemos cord? Tenemos el segmento E-A, que también podríamos decir que es el segmento A-E, no importa el orden, y el segmento D-B. Así que, tenemos aquí los dos cords. Tenemos los tres radios, y tenemos un solo diámetro, que es el segmento B-D o D-B. Como quiera que lo digas, lo puedes, está correcto. Bien, si vamos a ver, entonces, aquí, matemáticamente, ¿qué fórmula podemos usar? Pues sabemos que el radio es el diámetro dividido entre dos, ¿verdad? Porque es el segmento completo dividido entre dos, es un radio. Otra manera de expresarlo sería, el radio es la mitad de un diámetro. Así que, si este es el diámetro, pues la mitad sería el radio. Y otra manera de expresarlo sería que el diámetro es dos radios, un radio multiplicado por dos. Este radio multiplicado por dos, pues es el diámetro. Así que, ahí tenemos tres diferentes fórmulas que podemos usar para un concepto sencillo de que en un diámetro hay dos radios. Bien, vamos a continuar ahora con otro poquito más de vocabulario. Bueno, ¿cómo se llaman los círculos? En este caso, tenemos el punto medio, es el punto O. Esa es la letra O. Pues el símbolo que se usa para determinar qué es un círculo, es, eso parece que es una donita, es un círculo con un puntito en el medio, y ese sería el círculo O. O puede ser el círculo F, que en este caso sería acá. F. Pones el punto en el medio para que no parezca la letra O. Así que continuamos aquí. Así que si te dicen nombre el círculo, pues el nombre del círculo es la letra que está justo en el mismo medio. Bien, ahora te dice nombra de radii, los radios que tiene el círculo. Pues tenemos el primer radio sería de A a B, perdón, de A a segmento A0, segmento A0, de B a 0. Acuérdate que puede ser segmento OB o BO, lo tenemos aquí, el segmento CO y el segmento DO. Así que tenemos una, dos, tres, cuatro, y los cuatro son congruentes, son iguales, y aquí están nombrados los cuatro radios. Ahora vamos a ver aquí, en esta ilustración, cuántos chords tenemos, y tenemos dos. Tenemos el segmento AB, que no solamente es un chord, pero que también es un diámetro, y tenemos el segmento CD, ¿ves que va aquí? Que es otro chord. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios en cuanto, tomando en referencia esta ilustración. Nos preguntan cuál es el nombre del círculo, buscamos cuál es el punto medio, pues el punto medio es R, así que ponemos el círculo R, círculo R lleva el nombre debido al punto en el medio. Vamos a nombrar los diferentes radios que tenemos, y los radios que tenemos serían, vamos a empezar por aquí, de A a R, sería A, R, tenemos de X a R, X a R, tenemos de R a Y, R, Y, y tenemos R, P. Así que tenemos los cuatro radios. Vamos a nombrar los chords. ¿Cuántos chords tenemos? Tenemos varios. Tenemos, vamos a empezar por este chord que está aquí, que sería A a X. A a X. Tenemos Y a B, que sería aquí abajito. Tenemos Y a B, y esos son los primeros que me vienen a la mente, pero me acuerdo que también el diámetro es un tipo de chord, así que vamos a hacer Y, segmento Y, X, y obviamente el segmento A, B. Así que tenemos cuatro chords. Pero de estos chords, dos de ellos nada más son diámetro, porque pasan justo por el mismo medio del círculo, por el punto R. sería el segmento AB y el segmento X, Y. Bien. Ahora tenemos un poquito de matemática en la próxima. Dice, si AB, ¿dónde está AB? AB, no, AB es el diámetro, es 18 milímetros, ¿cuánto sería AR? AR. Bueno, pues, lo vemos físicamente y sabemos que es la mitad, ¿verdad? Así que si aquí, de acá a B es 18, pues la mitad sería 9, porque 18 entre 2 es 9. Si quiero usar una de las fórmulas, pues yo diría, el radio es D dividido entre 2, el radio es 18 dividido entre 2, que es R es igual a 9. Vamos a ver el número 6. Si R, 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 Y, es 10, vamos a decir que es 10, y ahora voy a borrar esto porque ya es de otro ejercicio, R, Y es 10 pulgadas, como el signo de pulgadas, encuentra AR, AR, y encuentra AB. Si YR es 10 pulgadas, ya habíamos quedado que todos los radios son iguales, quiere decir que AR también va a ser 10 pulgadas. Y si el segmento de radio es 10, pues el diámetro sería 10 más 10, sería 20. Así que AR sería 10 pulgadas, y AB sería 20 pulgadas. Ahora la próxima pregunta nos dice, ¿es AB, donde está AB, es AB congruente con XY? ¿Es AB congruente a XY? Bueno, quedamos en que cada uno de estos radios son congruentes, así que cada radio son congruentes, dos radios juntos, sería 20, definitivamente que AB es congruente a XY, ¿por qué? Porque los radios son congruentes, y también el diámetro, o los diámetros. ¿Verdad? Porque ambas están pasando de borde a borde, de borde a borde pasando por el centro, así que definitivamente sí son congruentes. Vamos a hacer la segunda página. Ok, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la circunferencia. Y la circunferencia es básicamente la distancia alrededor de un círculo. De manera que si este es el círculo, yo voy caminando y empiezo aquí, la distancia que yo camino a través del borde del círculo cuando llego aquí, esa distancia se llama en un círculo, se llama circunferencia. Si estuviéramos hablando de un cuadrado, pues sería como los bordes del cuadrado. Así que la circunferencia es como el perímetro de un círculo. Ok, básicamente la distancia. Y en esta ilustración vemos que tenemos el círculo y tenemos un radio de 13. ¿Cómo se mide la circunferencia? Hay una fórmula para circunferencia que dice que la C mayúscula de circunferencia es igual a pi multiplicado por el diámetro o circunferencia es 2 multiplicado por pi r. No sé si estás familiarizado con el símbolo pi o en español pi. Generalmente habíamos hablado cuando estábamos en prealgebra que quería decir como 3.14, pero en verdad ahora en high school no vamos a usar 3.14. Vamos a usar la tecla que está en la calculadora y vamos a utilizar un número más exacto. Bien, vamos a ver qué nos dice este ejemplo. Vamos a buscar la circunferencia. Y la circunferencia es igual a 2 multiplicado por pi por 3 radios. Y sabemos que radio ya nos han dado en la ilustración que radio es 13. Así que voy a ir a mi calculadora. Y déjame poner la calculadora aquí. Esa es la calculadora. Estoy usando calculator.net y la fórmula dice 2 multiplicado por pi. Este es el símbolo de pi. 3 multiplicado por 13 es igual a 81.68. Así que aquí tengo 81.68. Esa es la manera en que la hice usando la calculadora. Ahora, hay dos posibles soluciones. Entonces, pudieras dejar 81.68 si te están pidiendo que redondees, o en este caso, the nearest hundred. The nearest hundred serían dos espacios decimales, por lo tanto tengo dos espacios decimales, aproximadamente 81.68. Pero pudiera ser que te dijeran en vez de redondear, tienes que usar lo que llamamos exact value. Si te piden el valor exacto, entonces no vamos a hacerlo en esta posición, porque aquí estamos redondeando. No es el número exacto. Si nos piden the exact value, simplemente lo vamos a dejar en 26p, que es pi, que sería 2 por 13, 26, y establecemos el signo de pi ahí. Así que esta y esto, básicamente eso es lo mismo. Esta es más exacta y esta es más redondeada. Redondeada. ¿Ok? Así que depende lo que te piden, ya tú sabes lo que tú vas a ofrecer. Dice la circunferencia es 26pi o alrededor de 81.68 centímetros. Vamos a hacer algunos de los otros ejercicios que tenemos aquí. Pero antes de hacer este próximo ejercicio, me había olvidado que quería comentar ¿de dónde sale eso de pi? Y hace muchos años, miles de años, cientos de años, unos matemáticos decidieron que cuando una persona mide la circunferencia de un triángulo, de un cuarto, ay Dios mío, de un círculo, y la dividían, esa circunferencia, dividían entre el diámetro, siempre le daba el mismo número. Y ese número es lo que llamaron pi o pi, que es una de las letras del alfabeto griego. Y entonces decidieron, o sea, cuando vieron que eso era como había una relación entre la circunferencia y el diámetro y siempre salía ese mismo número que le llamaron pi o pi. Y entonces decidieron, bueno, pues entonces, si circunferencia entre diámetro es igual a pi, pues pi multiplicado por diámetro es igual a circunferencia que es justamente la fórmula que estamos usando. Así que, ahora continuamos después de haber hecho esa pequeña explicación. Vamos a hacer el ejercicio y dice, encuentra el diámetro y el radio de un círculo que nos han dado aquí las diferentes circunferencias y vamos a redondear to the nearest hundred. Redondear to the nearest hundred quiere decir que vamos a usar la calculadora y vamos a redondear como hicimos en el ejercicio de arriba. Voy a mover aquí un poquito. Bien, vamos a ver cuál es la fórmula. La fórmula es circunferencia es igual a pi multiplicado por el diámetro y ya me han dado la circunferencia es 40 pi y es el diámetro. Lo voy a dejar en la D porque eso es lo que estoy buscando. Así que, esta es mi ecuación. Quiero dejar la D solita así que voy a dividir entre pi a ambos lados porque lo que hago el lado lo haga el otro y queda 40 pi es igual a D. Si me pidiera la medida exacta pues sabes que lo dejaría así 40 pi que es igual a D. Esa sería la medida de el diámetro pero como me están pidiendo que redondee pues entonces voy a la calculadora y voy a hacer 40 dividido entre pi y eso me da 2.73 Entonces me quedamos que era no era 2 era 12.73 y esta es la medida del diámetro pero me está pidiendo del diámetro y el radio y sabemos que en un diámetro hay 2 radios así que simplemente voy a dividir el diámetro entre 2 y el radio me va a dar ya lo tengo por aquí de 12.73 dividido entre 2 me da 6.37 Bien así que aquí tengo el diámetro tengo el radio redondeado vamos a hacer ahora el número 2 en el número 2 nuevamente la fórmula va a ser circunferencia es pi multiplicado por el diámetro me han dado que la circunferencia es 256 pies ese es igual a pi multiplicado por t quiero dejarla de sola así que divido ambos lados entre pi y queda 256 sobre pi ese es igual a d si me pidieran la medida exacta así lo dejaba pero como es lo que me están pidiendo me están pidiendo que redondee d entonces voy a buscar mi calculadora y voy a hacer 256 dividido entre pi y eso me da 81.48 d es igual 81 punto bueno lo redondeamos a 49 y entonces como hicimos ahorita sé que hay el diámetro está hecho de dos radios así que el diámetro dividido entre dos sería el radio y entonces el radio sería 81.49 dividido entre dos sería 40.74 así que aquí tengo la medida del radio perdón del diámetro y aquí tengo la medida del radio y ambas están redondeados to the hundred así que tenemos dos espacios decimales bien vamos a ver las instrucciones de la segunda parte dice find the exact aquí está la palabra exact quiere decir que no vamos a redondear como hicimos acá arriba sino vamos a buscar el número exacto find the exact circumference of each circle de cada uno de los círculos utilizando the given inscribed or circumscribed polygon ok vamos a atender este vocabulario una a la vez primero que nada vamos a ver la la número 7 el ejercicio número 7 vemos que hay un círculo y dentro del círculo hay una figura geométrica ¿verdad? así que esta figura geométrica que está dentro del círculo quiere decir que está inscribed acá afuera como ves tengo un círculo y afuera del círculo hay un cuadrado que está afuera del círculo esa figura está circunscribed así que ahí vemos el vocabulario inscribed y circunscribed inscribed me acuerdo de in que quiere decir adentro así que esa puede ser tal vez la pista para saber cuál de las dos se refiere a la figura que está adentro así que usando el vocabulario vamos a decir que tenemos aquí un triángulo inscribed dentro de nuestro círculo y si te fijas bien este triángulo tiene sus patitas y la hipotenusa del triángulo justamente es el largo del diámetro así que nos acordamos del capítulo anterior en que buscábamos usando el teorema de Pitágoras si teníamos la medida de ambos lados podíamos encontrar el lado que le llamábamos el lado c te acuerdas que era a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado sin embargo en este caso no le voy a llamar c porque c le quiero llamar a la circunferencia así que qué tal si le llamamos d de diámetro así que vamos a ver a al cuadrado vamos a decir que es 8 al cuadrado más vamos a llamarle a este b sería c al cuadrado y ese es igual a d al cuadrado 8 por 8 es 64 6 por 6 36 es igual a d al cuadrado y 64 más 36 da 100 es igual a d al cuadrado yo no quiero d al cuadrado yo quiero d así que voy a hacer la raíz cuadrada para eliminar este ese cuadrado y sería 10 es igual a d así que la el diámetro de y la hipotenusa de ese triángulo la medida es 10 ahora entonces ahora entonces voy a buscar cuál es la circunferencia que es lo que me están pidiendo no me estaban pidiendo la hipotenusa ni me estaban pidiendo el diámetro pero es algo que necesitaba encontrar antes de encontrar la circunferencia la circunferencia es pi multiplicado por el diámetro y como me están pidiendo la cifra exacta puede decir que circunferencia es pi multiplicado por 10 que es el diámetro y así se va a quedar porque me están pidiendo la cifra exacta c es igual a pi multiplicado por 10 ahora vamos a hacer el ejercicio número 8 y el ejercicio número 8 tenemos un triángulo que está inscrito el triángulo es inscribe dentro del círculo y los vértices vemos los vértices las esquinitas están justo sobre la circunferencia de y los bordes de nuestro triángulo así que cuando miro lo primero que tengo que hacer es mirar bien la figura y ver qué es lo que tengo porque no me han dado ningún número pero sin embargo tengo estas rayitas aquí que me están diciendo que los lados son congruentes y me acuerdo que hace una semana estuvimos hablando de cuando los triángulos son 45 45 590 las patitas de Lex son congruentes así que de modo que voy a buscar mis reglas de cuando estaba trabajando con 45 45 4590 y digo ok que tengo que buscar aquí tengo que buscar la hipotenusa porque la hipotenusa es el diámetro de el el círculo así que voy a buscar si estoy buscando hipotenusa tengo que multiplicar las patitas multiplicada por raíz cuadrada de 2 y eso me da la hipotenusa así que voy a hacer lo mismo aquí 9 multiplicado por raíz cuadrada de 2 y me va a dar esta hipotenusa y eso viene siendo 9 raíz cuadrada de 2 así que ahora ya tengo 9 raíz cuadrada de 2 es este es el el diámetro pues cuál es la fórmula la fórmula es circunferencia es pi multiplicado por el diámetro así que c es igual a pi 9 raíz cuadrada de 2 el maestro escribió c es igual a 9 raíz cuadrada de 2 pi asumo que este debe ser el orden adecuado pero básicamente es la misma información porque se está multiplicando así que acuérdate mirar no te asustes cuando veas algo ya estás bien relacionado con los triángulos y no te olvides de lo que cubrimos en el capítulo 8 así que tenemos dos lados iguales quiere decir que es 45 45 90 y las leyes y las fórmulas que aplicamos en aquel entonces se funcionan para aquí lado multiplicado por raíz cuadrada de 2 es igual a la hipotenusa y en este caso hipotenusa es lo mismo que el diámetro ok vamos a el ejercicio número 9 en este ejercicio tenemos otro polígono ¿verdad? que es una figura biométrica de varios lados y en este caso también está inscribe ves que tenemos un rectángulo que está dentro de el círculo y las vértices de estos ángulos están justamente sobre la circunferencia recuerda que lo que queremos saber es la circunferencia y la fórmula de la circunferencia va a ser circunferencia pi multiplicado por el diámetro así que necesito saber cuál es la distancia al diámetro y el diámetro que es este pedazo es justamente mira la hipotenusa de ese triángulo vamos a ver si tengo la información para ambos lados tengo aquí de este triángulo si fuera de este lado tengo un lado que es 7 aquí dice 3 pero claro este que está aquí es perpendicular a este y es paralelo y es congruente así que este y este son congruentes este y este son congruentes así que si este es 7 este es 7 si este es 3 milímetros este es 3 milímetros así que puedo usar mi fórmula de teorema de Pitágoras que dice a al cuadrado más p al cuadrado es igual a c al cuadrado en este caso le voy a llamar D como de diámetro y vamos a llamarle a al 7 7 al cuadrado más vamos a decir que estoy haciendo este círculo este este lado 3 al cuadrado es igual a diámetro al cuadrado 7 por 7 es 49 y 3 por 3 ¿verdad? porque este se multiplica por sí mismo es 9 es igual a D al cuadrado y si 49 más 9 es 58 es igual a D al cuadrado pero no quiero D al cuadrado quiero D así que sería raíz cuadrada de 58 es igual a D porque me están pidiendo ¿te acuerdas? el número exacto así que no voy a ir a la calculadora ahora voy a ver cuál es la fórmula de circunferencia circunferencia es pi multiplicado por D y C es igual a pi multiplicado por raíz cuadrada de 58 y ahí lo voy a dejar ¿ok? no voy a buscar la raíz cuadrada de 58 porque si busco oye perdón si busco la raíz cuadrada de 58 en la calculadora pues me va a dar un número con cierto tal vez muchos números decimales pero sea como sea eso es una aproximación no es el número exacto así que cuando me piden exacto no voy a la calculadora aunque trate de poner 10 números decimales como quiera no es el número exacto esta sería la representación del número exacto que es exactamente lo que me están pidiendo bien ahora vamos a hacer el número 10 y en el número 10 habíamos quedado que era la palabra era circunscribe quiere decir que la figura está afuera de nuestro nuestro círculo vamos a ver ¿qué información tengo? acuérdate que yo quiero saber cuál es la circunferencia la circunferencia es pi multiplicada por el diámetro así que yo quiero saber cuál es el diámetro no me dan ningún número dentro del círculo ¿cómo voy a encontrar el diámetro? acuérdate que siempre te van a dar algo sin embargo aquí afuera me están diciendo que este rectángulo bueno este cuadrado mide uno de sus lados mide 11 yardas bien noté cuando estaba viendo el video que la máquina como que se frizó y no estaba copiando más así que voy a comenzar aquí habíamos quedado en que este era el círculo está dentro del cuadrado y habíamos quedado que aquí adentro no hay ningún tipo de información pero aquí aquí afuerita me están diciendo que el lado del cuadrado mide 11 yardas y lo que estaba diciendo en el video que no estaba viéndose visualmente es que de aquí también acá se mide 11 yardas de aquí 11 yardas y de aquí 11 yardas porque es un cuadrado pues quiere decir que también de aquí acá el lado completo que sería el diámetro también mide 11 yardas así que aunque no me dieron información dentro del círculo tienes que buscar toda la ilustración a ver dónde está dónde está la información que necesitas por lo tanto circunferencia va a ser pi multiplicado por el diámetro que sabemos ahora que es 11 c es igual a pi multiplicado por 11 y como estamos buscando la medida exacta pues vamos a dejarlo vamos a dejarlo en este lugar bien esto es todo por hoy espero que esté bastante claro si no tienes preguntas por favor pasa por tutoría buena suerte